Vale. Para izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! 2, topo a la derecha Dos izquierdas. Tres. 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 de bote con tres de bote con dos de bote con dos de bote con dos de bote con dos de bote con tres 2 con la izquierda Ahora con la derecha Con la derecha Con la derecha 2 con 3 2 con 3 2 bolas derecha 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 Aumenta 3 Kida A la izquierda ahora, ¿no? H con 3 arriba Esperemos un momentillo A ver si todo lo es que pide Va, te quedan con 3, ¿no? ¡Olé, olé! Con rebote, va a bola No intento Ahora, cuando terminéis, con 3 Lo consideramos un intento Con 2 Con 2 en post Con 3 ¿Listo? Siguiente ¿Vas a vivir? 3 más 2 compañeros más Con 2 bolas, mano derecha ¿Habéis hecho los intentos? Sí Vamos a la izquierda Tres bolas ¿Habéis hecho los intentos? Sí Arriba con la derecha Con la mano derecha 2 bolas 2 bolas Izquierda 2 bolas Vale Tres bolas Tres bolas ¿Listo? Pues Con rebote abajo Con rebote abajo Dos bolas Vale, tres bolas Por favor Dejemos Patralla Cuerva Amén Abote arriba Quiero Adiós 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 Gracias por ver el video.